Corta en el tiempo combina elementos de ciencia ficción y horror para contar una historia emocionante y cargada de tensión. La trama se centra en Lucy y su descubrimiento de una máquina del tiempo que la lleva de vuelta al año 2003, donde tiene la oportunidad de salvar a su hermana Summer, quien fue asesinada por un asesino serial conocido como S. Willis Leicher. Sin embargo, el acto de salvar a su hermana desencadena una serie de paradojas temporales, cambiando radicalmente el futuro y la existencia de Lucy. Esta explicación detallada explorará los aspectos claves de la película, la naturaleza del viaje en el tiempo, las consecuencias de las decisiones de Lucy, motivaciones del asesino y cómo todo esto se combina para un final emocional y yo no de preguntas abiertas. El viaje de Lucy comienza cuando encuentra una máquina del tiempo que la transporta a 2003, el año en que su hermana fue asesinada. Este viaje no solo le permite conocer a su hermana, a quien no recuerda debido a su muerte en una edad temprana, sino que también le da la oportunidad de cambiar el futuro. Este tipo de dispositivos narrativos comunes en las historias de ciencia ficción permiten a los personajes explorar qué pasaría si, y en el caso de Lucy, cambiar el curso de la historia. Sin embargo, como muchas otras películas de viajes en el tiempo, la película advierte sobre las consecuencias imprevistas que pueden tener estas alteraciones en la línea temporal. Tras salvar a su hermana y asesinar al S. Willis Glaser en 2003, Lucy toma la decisión de regresar a su línea de tiempo original en 2024. Sin embargo, la línea temporal ha cambiado radicalmente. Sus padres, felices por la supervivencia de Summer, nunca planearon tener otro hijo, lo que significa que Lucy nunca debería haber nacido. Esta paradoja temporal borra la existencia de Lucy en la nueva línea de tiempo futura. Sus padres no la reconocen y ya no hay un lugar para ella en este futuro. Este desgarrador descubrimiento la lleva a tomar la difícil decisión de regresar a 2003, en un tiempo en el que si bien no nació originalmente, se siente más conectada y puede estar con su hermana, a quien ahora conoce. Uno de los aspectos más intrigantes es como la película maneja las consecuencias del viaje en el tiempo. Al salvar a su hermana y alterar el curso de la historia, Lucy borra su propia existencia. Aquí es donde la narrativa comienza a adentrarse en paradojas temporales. Aunque Lucy no debería existir después de cambiar el pasado, de alguna manera sigue presente para observar las consecuencias de estas acciones. Esta contradicción crea un bucle sin fin. Lucy es a la vez el resultado de la muerte de su hermana y la causa de su propia inexistencia. En un giro inesperado, revela que Quinn, un personaje aparentemente secundario en la historia, es en realidad el asesino. Quinn, quien fue acosado y maltratado durante su adolescencia, guarda un profundo rencor hacia Sommer y aquellos que lo hicieron sentir insignificante. La película explora su transformación de un joven herido a un asesino que busca venganza, motivado por el rechazo y el acoso. El rechazo de Sommer, a quien Quinn solía admirar, es el detonante final que lo lleva a asesinar a sus amigos y finalmente intentar matar a Sommer. Quinn, en su versión del futuro, viaja al pasado utilizando la misma máquina del tiempo que Lucy descubre, con el objetivo de ejecutar sus planes de venganza y escapar de las repercusiones. Sin embargo, Lucy, al viajar también en el tiempo, impide que Quinn logre su cometido y cambie al destino de Sommer, evitando que el Quinn del pasado se convierta en el asesino. Aunque esta película presenta algunas explicaciones sobre cómo funciona la máquina del tiempo, la película no pretende adherirse estrictamente a principios científicos reales. En una breve discusión entre Quinn y Lucy, se menciona que la máquina utiliza la interacción entre partículas de materia y antimateria para crear un agujero de gusano que conecta con dos puntos en el tiempo. Sin embargo, esta representación se toma grandes libertades con la física conocida. En realidad, una interacción entre materia y antimateria resultaría en una aniquilación mutua, generando una explosión, en lugar de un portal temporal estable. En el universo de la película, la máquina del tiempo actúa como un dispositivo narrativo, que permite a los personajes explorar líneas temporales alternativas y generar paradojas sin preocuparse demasiado por la coherencia científica. ¿Quién creó la máquina del tiempo? La película no ofrece una respuesta explícita sobre quién creó la máquina. Sin embargo, todo apunta a Quinn, quien es descrito como un prodigio de la física. Después de años de resentimiento, parece haber desarrollado la máquina para ejecutar su venganza y luego desaparecer en el tiempo. La película sugiere que su conocimiento avanzado de la física le permitió construir esta máquina, aunque deja muchos detalles a la imaginación. La película establece que Lucy tiene dos opciones al final. Quedarse en el 2024, donde su familia no la reconoce debido a las alteraciones en la línea temporal, o regresar a 2003, donde técnicamente no debería existir. En la conclusión, Lucy opta por regresar a 2003 y vivir ahí con su hermana Summer y su amigo Quinn, lo que parece ser la opción más lógica para su final personal. Sin embargo, este desenlace presenta varios problemas importantes. Lucy no nació en la línea de tiempo de 2003 después de sus alteraciones en el pasado, lo que crea pregunta sobre cómo puede seguir existiendo en esta época. Además, su decisión de quedarse en el 2003 implica que viviría en una vida sin documentos legales, ya que su nacimiento nunca ocurrió en esta versión de la historia. Este tipo de paradojas temporales son comunes en historias de viajes en el tiempo, pero esta película no aborda adecuadamente cómo Lucy puede seguir existiendo. Un aspecto clave que queda sin explicación es cómo Lucy logra obtener una pasantía en la NASA, mientras reside en 2003. La película muestra que Lucy, quien originalmente solicitó la pasantía en 2024, finalmente es aceptada en 2003 después de haber alterado la línea temporal. Este punto es problemático por varias razones. Para empezar, Lucy no existe oficialmente en 2003, por lo que no debería tener un número de seguro social, dirección o identificación válida para solicitar un puesto en una organización gubernamental como la NASA. A pesar de que en 2024 la tecnología para verificar identidades es más avanzada, en 2003 las verificaciones de identidad aún dependían de procesos burocráticos estrictos. Y no tiene sentido que Lucy envíe una declaración personal a la NASA, después de haber sido aceptada en la pasantía. Otro aspecto importante del final es la relación de Lucy con su familia. Al final de la película se sugiere que Lucy vive en su antigua casa con Summer, e incluso comparte una cena con sus padres. Pero la película nunca deja claro si Lucy les ha contado la verdad. Este es un tema que plantea preguntas. Si Lucy revelará a sus padres que viene de una línea temporal futura, en la que ya no existe, sería difícil que ellos la aceptaran sin pruebas sólidas. Además, sin documentos oficiales como un certificado de nacimiento o un número de seguro social, la vida de Lucy en esta nueva línea temporal sería... complicada. El uso del viaje en el tiempo en esta película abre la puerta a numerosas paradojas y cabos sueltos que la película no aborda. Por ejemplo, una de las preguntas más relevantes es cómo Lucy logró regresar a 2003 después de haber viajado con Queen al 2024. La máquina del tiempo que aparentemente se trasladó con ellos al futuro, parece seguir disponible para Lucy, lo que le permite regresar al pasado una vez más. La película, una vez más, no ofrece explicación sobre cómo Lucy conserva la capacidad de viajar entre épocas o qué sucederá con la línea de tiempo original. Además, el hecho de que Lucy permanezca en una línea temporal en la que no existe plantea otra pregunta sobre su futuro. ¿Qué repercusiones tendrá su interferencia en la línea de tiempo para el resto de su vida y la de los demás? Sin duda, la esperanza de que muchas dudas se resuelvan es que el final de Time Cut deja abierta la posibilidad de una secuela. A pesar de que Lucy decide quedarse en 2003, la película sugiere que podría haber más aventuras en el tiempo con la posibilidad de que Lucy reconsidere su decisión o de que surjan nuevos conflictos en las líneas temporales. Además, la película insinúa que a pesar de los esfuerzos de Lucy por detener a Quinn, podría haber otros factores que lo lleven a convertirse en el asesino. En alguna otra línea temporal, esta múltiple idea de realidades y variantes abre un abanico de posibilidades para futuros desarrollos narrativos. En resumen, esta película, con un final abierto y la posibilidad de secuelas, deja al espectador reflexionando sobre el peso de las acciones y las infinitas posibilidades de las realidades alternativas. Pero dime, ¿tú qué opinas de esta película? ¿Te gusta el final? ¿No te gustó? No olvides suscribirte, comentar y nos vemos en otro video. ¡Hasta luego!